Ven conmigo a celebrar Da lo bueno y esta noche nuestros sueños se unirán A ver, esto es una fiesta, ¿cierto? ¡Les esperan para aplaudir! ¡Claro! ¡Estamos celebrando una época hermosa! ¡Feliz Navidad! ¡Ya llegó la Navidad! Ven conmigo a celebrar Da lo bueno y esta noche nuestros sueños se unirán ¡Ya llegué! ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? ¡Ay, qué barbaridad! Estoy tan contento de encontrarme con tantas caritas conocidas Bueno, algunas ya medio cambiadas por el tiempo, ¿verdad? ¿Me lo cambias? Sí, por ejemplo... ¿Ah, me lo cambias? A mí se me hace que este... ¡Ay, no, ya, ya! Bueno, tú no tenías ese bigote, por ejemplo Mira, tú te quedaste chaparrita Y tú te cambiaste el color de cabello Y tú... ¿Y tu pelo? Bueno, no importa Lo más importante es que siguen siendo los mismos niños que se emocionaban cuando se acercaba la fecha en que yo llegara con sus juguetes, ¿verdad? Ah, por cierto, muchos de ustedes no se querían ir a dormir, ¿eh? Pero finalmente los terminaba venciendo el sueño, ¿verdad? Pues sí, tampoco hay ni modo también que se quedaran despertos a la noche Yo también les da café para cenar, así como... Bueno, a ver, Grinch, a ver... Es que no se puede, así no se puede, Santa La verdad, no me esperaba encontrarte aquí Y menos en un evento de Navidad No, a mí tampoco me esperaba que me trajeran, pero ya ves Lo que uno tiene que hacer por 13 mil dólares ¡Ay, qué barbaridad! ¿Sabes algo? Yo cobro más El cariño y el amor de cada uno de ellos es mi paga, fíjate Y vale más que cualquier dinero del mundo ¡Uy! Ya me imagino aquí llegando a Joletron ¡Ay, dónde ves esa bicicleta! ¿Cuánto cuesta? 18 cariños A ver, espérame, yo las fabrico ¡Ah, bueno! ¡Eso yo no creo que se trajo! ¡Ah, verdad! ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, bueno Lo más importante es que siguen siendo los mismos niños que se emocionaban cuando yo llegara con sus juguetes, ¿verdad? Bueno, así como no se quería ni dormir, finalmente los acababa venciendo el sueño ¿Sabes? Les quiero confesar un secreto Pero quiero que me prometan que no se lo van a contar a nadie, ¿de acuerdo? Nada más que quede aquí entre los 250 mil que estamos aquí y ya Tal vez algún día se preguntaron ¿Cómo es que Santa? Entra por la chimenea si está tan grandote, ¿a poco no? ¡Ay, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ni es cierto! ¡Ni es cierto! ¡Ni se lo habían preguntado nada! ¡Claro que se lo...